Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén excelente. Hoy vamos a jugar una partida de Shinobi con un jutsu, con una técnica secreta, mejor dicho, que se carga sola y muy rápida. De la cual estamos hablando de la de Haku, papá. Realmente se carga sola y es exagerado lo rápido que se cargue la cantidad de veces que puede llegar a spamear esta técnica en una sola partida. Es exagerado. Ojo, parece que somos todos jugadores. Me parece increíble. Miren, yo estoy por tirar el primer ulti y eso que ni bien empezó me quedé medio afk. Vengan, vengan chavales. Que les explico cómo se juega el juego. ¡Uy! ¡Uy, se picó! Ahora me van a hacer pollo, ¿no? ¡Soy inmortal! ¡Soy inmortal! No soy inmortal. Que viene el dragón del Tobirama. ¡Uy, robé! No, no, este jutsu de Temari, el DLC de Temari, de los pequeños tornados, úsenlo posta porque está broken. Che, me robaron aquel bobo y me lo robaron. Inevitable igual porque está atrapado en una técnica. ¡Uy, uy, uy, cómo le cabía! ¡Cómo le cabía, amigo, este! ¡No! Poder hablar del otro, ¿eh? Por eso no hay que dejarle nunca el mal al otro, ¿te das cuenta? Pero le re cabía al otro. ¿Sabes que tengo uno atrás que es medio malo? ¡Se viene otra vez, eh! ¡Se viene, eh! ¡No, me lo cancelaron! Pasa nada, que en dos segundos se carga solo el ulti, bro. ¡Qué linda partida! Está llena de quilombo, ¿eh? Llena de jutsu por todos lados. Pero llena, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Cómo robo, boludo! ¡Uh, un poco de tranquilidad! ¡Ay, qué hablo, boludo! ¿Ves? ¿Ves? ¡Ay! ¡Lo robo! ¡Ah, sí! ¿Qué hace vivo todavía? ¡Ah, claro! ¡Eh, no! ¿Qué hace vivo? ¡No, no, 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 no! ¡Ah, era de otro la tenía! Pensé que era... No sé, ¿qué pasa? Si se juntan... Si activarlo, por lo menos se ven vulnerable de un rato, pero... Sí. ¿Pelean entre ellos? No pelean entre ellos. Bueno, 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 bueno. Ok, ok, ok. Tiempo, tiempo. ¡Uy! No, no, el combo es la herramienta y los tornaditos, es un montón. Toma, quieto. Tornado. Chau, flaco. ¡Ay! ¡Te activo! ¡Ojo, ojo, que la puede dar vuelta! ¡Ojo, que le quiere dar vuelta el pibe! ¡Ay! No se ve ni dónde estaba, estaba ahí arriba, boludo. ¡Quieto! ¡No llegué! Yo estoy a dos de vida, ¿eh? Me serviría morir para estar full, pero no hay tiempo. No hay tiempo. Muere y termina la partida. ¡Verga! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Sí, le gané! ¡Sí, sí! ¡Vacil niño, mano! Usa el jutsu de Haku que se carga muy rápido, ¿eh? Le pueden spamear como locos. Muy buen jutsu. Yo, lindo video, ¿eh? Rompí los gt en el otro streamer ese de abajo. ¡Suscríbete al canal!